¿Qué te va? Solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tú Fueras siempre la dueña del alma de este soñador Tú eres una persona de aquella que no olvidaré Imposible es tener el encanto que no tengo yo Sabe bien que fue casualidad Ese día que te pude encontrar Pa' no pienses que te ando buscando Solamente una aventura más Yo quisiera saber por qué tú Tienes otra manera de ser Hay lugares muy lejos de aquí Donde nadie ha aprendido a querer Y si quieres saber por qué yo Tu cariño no puedo olvidar Que está bien que yo soy proviciado Y no puedo dejarte llamar Buscaré en otro amor Un consuelo para ti Porque sé que para ti Nada, 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 yo Porque sé que para ti Nada, 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 yo ¡Vamos! 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 ¡Alcalde! Javier Rodríguez, amigo, amigo, pa' que lo goce Víctor Rodríguez. Javier 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 Rodríguez. Gracias por ver el video.